No solamente sin ella no existiría la vida en el planeta. Las abejas nos recuerdan todo el tiempo el trabajo en colaboración. Si un hombre está solo, si una mujer está sola, cree que lo que extrañan es una pareja, pero con frecuencia en realidad lo que extrañan es una colmena, un nosotros, que dé mayor sentido a esa cosita pequeña que llamamos yo. Yo.